Toda mi vida soñaba poder encontrarte Y entre tus brazos suave y despacio entregarme Mi noche la iluminó la luz de tu amor A tu lado me siento ser yo Tu corazón es el hogar de mis sueños Donde me pierdo y me encuentro Es mi refugio de amor Tu corazón es donde yo vivo y muero Me hace sentir tan completo Vibramos al mismo latín Corazón Corazón Es en la luz de tus ojos que llego a encontrar mi paz Solo a tu lado no existe ni tiempo ni espacio Corazón Por donde quiera que estés Contigo estaré Te he buscado por cada rincón Tu corazón Es el hogar de mis sueños Es en la luz de tus ojos Cómo me pierdo y me encuentro Esc Ihrrière Es mi refugio de amor Es mi refugio de amor Tu corazón es donde yo vivo y muero Me hace sentir tan completo, vibramos a ti, tu y yo, corazón Y junto a ti vivir, junto a ti, junto a ti, en tu corazón Yo quiero vivir, juntos, quiero llegar, muy dentro de ti Me pierdo, suave, en tu amor Yo quiero vivir, juntos, quiero llegar, muy dentro de ti